Prohibidos Tengo claro que nuestros encuentros son puramente clandestinos, y sin embargo, no puedo dudar que al acercarse nuestros cuerpos riman. Es difícil superar las hieles de esta tentación, porque sos la representación de todos mis deseos más oscuros. Supongo que de tanto anhelarlo llegaste como una manifestación, mas ya había encontrado el amor, y ahora jugamos a lo impuro. Lo siento, te lo digo porque me siento culpable, aunque no me pueda detener en el accionar. Lo que nuestros cuerpos hacen unidos es sin criticarlo algo loable. Pero mi corazón pertenece a otro ser, y eso ya no lo puedo cambiar. Ella no merece que le esté haciendo este daño, siempre me ha dado todo lo que pudo, lo mejor. Ahora yo le estoy pagando con un absurdo y cruel engaño. Mi alma está manchada con veneno de traición. Mi alma está manchada con veneno de traición. ¡Gracias!